Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Casa de Leyes. Hoy nos encontramos desde la Comisión Séptima de Senado y les traemos la mejor información legislativa del Congreso de la República. Se aprueba en segundo debate de Senado la iniciativa del presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar, que crea el Fondo de Estabilización de Precios de Café. La mesa directiva del Congreso instaló el tercer plan de acción por un Congreso abierto y transparente. Ponentes de la Ley de Financiamiento y Ministerio de Hacienda acuerdan retirar del proyecto la propuesta de grabar con IVA a más de 80% de productos de la canasta familiar. Senadora Paola Holguín recibe reconocimiento por ser la única mujer senadora de Antioquia. Proyecto de modernización del sector de las telecomunicaciones fue analizado en audiencia pública. Los estudiantes de primaria y secundaria volverán a estudiar la historia de Colombia. Para empezar, en segundo debate de Senado fue aprobado el proyecto de ley que busca crear un fondo de estabilización de los precios del café. Este proyecto es de autoría del presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar. Tras su segundo debate en plenaria de Senado, fue aprobado el proyecto de ley del presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar, que busca crear el Fondo de Estabilización de los Precios del Café. Este irá ahora a la Cámara de Representantes. Estamos muy contentos porque esta ha sido una lucha de más de cuatro años cuando presentamos por primera vez este proyecto. Y estoy muy contento porque la plenaria del Senado por unanimidad le dio vía libre al Fondo de Estabilización de Precios del Café. Es un seguro de cosecha para los cafeteros de Colombia. Por otra parte, Ernesto Macías indicó que este proyecto ya cuenta con el aval del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Hacienda. Cabe resaltar que este proyecto de ley beneficiaría a más de 500 mil familias cafeteras, permitiéndoles en general una estabilización a sus ingresos. Por un país sin maltrato. Este es el eslogan que muchos congresistas utilizaron para hacer un reflexionar de por qué se siguen presentando maltratos hacia la mujer. Vean el siguiente informe. Este 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, razón por la cual se desarrolló junto a senadores e instituciones gubernamentales una exitosa campaña para que no solo el mes de noviembre sea el mes de esta causa. Todas las cifras nos preocupan. Primero, por supuesto, el feminicidio, que es de la violencia más terrible que existe en este país, se ha incrementado en 4.8% del 2017 hasta octubre de este año. Las alarmas están prendidas. No podemos permitir que este tipo de comportamientos sean repetitivos de los agresores hacia nosotras, las mujeres, y en eso nos estamos enfocando. Estamos emprendiendo varias estrategias y líneas de trabajo desde el punto de vista de difusión de derechos para el empoderamiento de la mujer. En segundo lugar, también estamos trabajando en un mejor acceso a la justicia, es decir, que del fácil acceso, además de que cuando accedan el operador de justicia no las revictimize, que tenga una formación real sobre el enfoque de género en la atención a las mujeres. Con identificativos de color naranja, se finalizó la Cumbre de Mujeres por el Desarrollo de Género, dejando un mensaje claro. Se deben reanudar esfuerzos para que el Estado y la sociedad garanticen una total participación con pariedad para cada una de las mujeres colombianas. Y recientemente se realizó la instalación del Plan de Acción de un Congreso abierto y transparente. Esto fue lo que sucedió. Con el propósito de dar continuidad al proceso de transparencia, la Mesa Directiva del Senado de la República invitó a trabajar en la conformación de propuestas para la creación del tercer Plan de Acción por un Congreso abierto y transparente. En el acto de instalación de este evento, el presidente del Senado, Ernesto Macías Tobar, expresó que continuará trabajando para tener un Congreso abierto a la ciudadanía. Asimismo, la senadora Angélica Lozano, quien actualmente es la segunda vicepresidenta del Senado, explicó el trabajo que se viene realizando. Hoy estamos construyendo el Plan de Acción entre muchos. Primero, los empleados del Congreso, pero segundo, los ciudadanos, los que necesitan que la información fluya, que sea accesible. La sociedad civil, Congreso Visible, el NDAI, Ideas por Colombia. Dentro de la iniciativa de la rendición de cuentas institucional, se mencionó que se debe mejorar y fortalecer la difusión de los ejercicios que se realizan, la participación de la sociedad civil y la innovación en las tecnologías para que la ciudadanía tenga más acceso e interactúe con la actividad legislativa. De ahí sale un Plan de Acción que obliga al Estado colombiano, al Congreso, por dos años, a ir mejorando estándares, a hacer públicas las hojas de vida, no solo de los congresistas, de los empleados, las sesiones en línea disponibles para que usted las pueda consultar en tiempo real y en archivo de todas las comisiones, de todas las plenarias. El acceso a la información es la clave, es el Poder Ciudadano, así que el Plan de Acción está orientado a eso. La actividad se desarrolló en cinco mesas de trabajo, en las que participaron funcionarios del Congreso, UTL, Organización de la Sociedad Civil y diferentes entidades como el Instituto Nacional Demócrata y el Ministerio de las TIC. Senadores de la Comisión Cuarta buscan alternativas para no extender el IVA en la canasta familiar. Esperamos obviamente sobre esos avances, seguir trabajando, eso es de mucho detalle, la opinión pública tiene que saber que los partidos, todos los coordinadores ponentes y los ponentes junto con el Ministerio de Hacienda y con la DIAN nos hemos puesto en el detalle punto por punto, detalle por detalle. Para darles un solo ejemplo, en el tema de los servicios médicos de belleza, donde hay más o menos 350 mil procedimientos por año, donde podamos nosotros recaudar realmente el IVA derivado de esa actividad que es de belleza, que es untuosa, calculamos que podría ser entre 1 a 1.5 mil pesos. Dadas las propuestas, se deduce que la mayoría de bancadas no apoyará en unanimidad el extender el IVA a los productos de la canasta familiar. Miren que yo creo que cuando hay una dificultad se abre una oportunidad, muchos están ya hablando de recortes del presupuesto, de aplazamiento del presupuesto, utilizar las regalías, pero miren yo creo que a medida que vamos avanzando de pronto le podemos dar una sorpresa al país que logramos los 14 billones y no toca hacer dicho aplazamiento o recorte. Y cuando dejamos la paquidermia del IVA empezó la imaginación a desbordarse y a obtener los resultados que les están presentando. Otra de las discusiones sensibles que se tratan es el de los impuestos para pensionados que preocupan a un gran sector de la economía colombiana. Y en el caso nuestro como Colombia Justa Libres consideramos que ningún pensionado en Colombia debe haberse afectado ni siquiera los pensionados de pensiones altas porque esa gente trabajó muy duro y ahora afectarle obviamente la parte impositiva es quitarle casi el 50% de capacidad adquisitiva frente a su último salario. Así que se espera el gobierno atienda las propuestas hechas por los diferentes senadores con el fin de recoger el déficit del presupuesto que está en 14 billones de pesos. Y la senadora por el Centro Democrático Paola Alguín recibió un reconocimiento por ser la única mujer senadora de Antioquia. Con un gran homenaje en su tierra natal los santuequeños dieron un reconocimiento a Paola Alguín por ser la única senadora mujer de Antioquia. Mi compromiso ha sido y será siempre trabajar sin descanso por hacer realidad ese sueño de paz con integridad, con firmeza, con vocación de servicio. Y les repito, no soy yo quien merece este homenaje. Lo merece cada uno de ustedes y por saber que Colombia es la más noble de todas las causas. Al evento asistieron los senadores Álvaro Uribe Vélez, Nicolás Pérez, María del Rosario Guerra y el presidente del Congreso, Ernesto Maciastobar. Vamos a unos cortos mensajes institucionales y ya volvemos en más Casa de Leyes. Igualdad. Cuando la gente, sin importar su origen, raza, sexo o religión, comparte el mismo andel, el mismo parque y el mismo transporte público, así como debe ser. ¡Sencillo! En Antioquia, en plena cordillera central, se alza orgulloso el Páramo de Santa Inés, una de las riquezas hídricas más importantes de Antioquia. Aquí en 11.100 hectáreas, se produce el agua para 20 municipios del norte, occidente y Valle de Aburrá. Es además el hogar del oso andino, el puma, venados, colibríes y especies de flora como el roble y el frailejón. Para conservar este patrimonio natural, ha sido declarado como área protegida. Conocerlo y cuidarlo es responsabilidad de todos. El tema de la semana en el Senado de la República se movió en torno a la aprobación en segundo debate del proyecto que crea el Ministerio del Deporte y cuya sede sería en la ciudad de Cali. Aquí, algunas redacciones de los senadores. Una de nuestras propuestas de la bancada del partido mira entre las funciones del Ministerio del Deporte también sean una realidad y lleguen a tantos jóvenes. Creo que la forma como está estructurado permite poder viabilizar, apoyar al deporte en Colombia, generar escuelas. Esta fue una de las propuestas que yo incluí dentro del artículo cuarto de la función del Ministerio del Deporte. Crear escuelas, hacerle seguimiento también en los sistemas educativos, implementar el deporte como tal, hacerle seguimiento y control. Lo que se requiere es una política seria, con recursos suficientes para que el deporte deje de ser una empresa quijotesca de los deportistas que con mucho punto honor defienden a Colombia en los escenarios internacionales y que también requieren un apoyo institucional. Cada vez que hay un triunfo de un deportista colombiano hay orgullo nacional. De manera que el apoyo al deporte representa eso, el orgullo, pero representa también una juventud sana, una juventud que requiere precisamente esos apoyos para esparcimiento y para ganarse la vida y por qué no. Pero tiene otra connotación, la sede en Cali. Yo he venido impulsando la descentralización en el país, he sido impulsor de la RAP, de la red, de la ley de regiones y pues aquí quería un grupo de congresistas que fuese en Bogotá. No, no, hablando de descentralización defendí eso, que se vaya para Cali. Luego nos tocará alguna otra entidad, la región caribe colombiana. Ahora con todos los temas electrónicos no tienen que estar todas ubicadas aquí. De manera que también hay un mensaje de descentralización que se le mandó hoy al país. Esta iniciativa continúa su curso en la Cámara de Representantes. Por otra parte, comunidades étnicas llegaron a Bogotá para exigirle al Gobierno Nacional pronta respuesta a la crisis humanitaria que vienen actualmente. Por la grave crisis humanitaria que viven las comunidades indígenas en Colombia, más de 450 representantes de los pueblos Embera, Dovia, Catío y Cenú, un asentamiento en el departamento del Chocó, donde habitan 75 mil aborígenes, organizados en 385 comunidades, exigen al Gobierno Nacional atención integral. Es lo que a nosotros nos interesa como dirigentes, estar al frente de estos procesos para ayudar a verificar y ayudar a mirar de que el Gobierno cumpla con lo establecido en la Constitución y establecido sobre todo en los acuerdos que regionalmente se hace con las comunidades indígenas. Un llamado humanitario hacen los congresistas indígenas a los grupos armados que se disputan el territorio para que no involucren a los pueblos étnicos en el conflicto. Estos grupos permitan la entrada libre de los alimentos, del combustible, de los medicamentos que necesita la gente. Desde el Congreso, sus representantes alzan sus voces y a través de una proposición presentada a la plenaria del Senado, pidieron hacer una audiencia pública en la ciudad de Quiddo para buscar solución a la crisis humanitaria. Se necesitan que brigadas de salud agenciadas por el Estado lleguen a terreno para atender la situación de salud que se está presentando. De hecho, aquí a Bogotá llegaron 11 mujeres embarazadas, que tocó que atenderlas rápidamente aquí en la ciudad de Bogotá. Llegaron 26 niños acompañando esta movilización y 23 mayores indígenas y que fueron atendidos así de manera rápida porque llegaron con dificultades de salud. Advirtiendo que aunque llegaron solo comunidades pertenecientes al bajo atrato, la atención del gobierno tiene que ser para todo el departamento del Chocó, con población indígena y población afrocolombiana que están atrapados en este conflicto. La paz en los territorios indígenas sigue siendo una deuda histórica, a pesar del cese del conflicto armado con la FARC y los acercamientos con el ELN. Y durante la audiencia pública se analizó el contenido que busca modernizar el sector de las TICs. Las comisiones sextas del Congreso realizaron una audiencia pública en la que se habló del contenido del proyecto de modernización en el sector de las tecnologías. En la misma intervinieron 20 asistentes al evento. Uno de ellos fue el señor Rubén Darío Arias, director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, quien afirmó que el acceso al contenido cultural desde lo público es lo más importante. Lo más importante de este proyecto es que está respondiendo a las necesidades del sector de comunicaciones. Dos cosas importantes. Primero, unifica a los reguladores. Hoy existen dos, uno para televisión, que es la NTV, y uno para comunicaciones, que es la CRC. Al unificar al regulador le permite al operador tener una sola cara contra el gobierno, frente al gobierno, perdón, y además también al usuario le permite, le facilita la vida. Otra de las asistentes a la audiencia pública fue la secretaria técnica de la Comisión de Comunicación de los Pueblos Indígenas, Matilde Arias, quien afirmó que en esta iniciativa no se ven reflejadas las necesidades de los pueblos indígenas y que la prioridad es que exista conectividad, pues más de 104 grupos de esta etnia no se encuentran con acceso al sector de comunicaciones. Que haya garantía de las propuestas nuestras, que haya garantía de esa Colombia, que hablan de la Colombia profunda, resulta esa, parte de esa Colombia profunda, somos los pueblos indígenas, que hay algunos que incluso no quieren ni conectividad. Por otro lado, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, indicó que este es un proyecto que se está estudiando desde el 2015 y que lo importante es tener la opción de que la gente más pobre cuente con acceso a las comunicaciones. Este es un proyecto que genera equidad, que cierra brechas y que además construimos sobre lo construido de lo que venía el gobierno anterior. Se está haciendo también continuación de proyectos y mejorar si se puede, porque esa sería la mejor opción para los colombianos. El senador Jonathan Tamayo señaló que se está trabajando en este proyecto para fortalecer al país en temas tecnológicos y de comunicaciones. Se está fortaleciendo la televisión pública y se busca modernizar la legislatura para que podamos llegar con el internet, con la televisión pública, a cualquier lugar del país, a todos los rincones del país. Al finalizar la audiencia, el presidente de la Comisión Sexta, Antonio Zavaraín, afirmó que se tomó nota de cada intervención para extraer lo que se considere más importante. Por otra parte, el senador Iván Darío Agudero fue galardonado por la Academia Colombiana de Historia. En sesión especial, la Academia Colombiana de la Historia condecoró al senador liberal Iván Darío Zapata por ser autor de la ley que restablece la enseñanza obligatoria de la historia de Colombia como una disciplina integral en el círculo académico de la educación básica y media. Es muy importante que hoy la Cátedra de Historia sea una realidad en Colombia para que nuestros jóvenes puedan aprender a pensar en contexto, no olvidar la memoria, pero además de esa memoria es que tengamos nosotros la posibilidad de creer en nosotros mismos para que demos ese paso adelante desde la historia en este presente y poder construir ese futuro que necesita Colombia. Después de 34 años de estar ausente en la formación académica, la ley 1874 busca promover la formación de una memoria histórica que contribuya a la reconciliación y la paz en nuestro país. Es un acto muy importante para nosotros el poderle reconocer al senador Iván Darío Agudero Zapata todo su empeño y su trabajo para sacar adelante el proyecto de ley que restablece de manera definitiva la enseñanza de la historia en Colombia. En 24 meses el Ministerio de Educación ajustará el currículum académico de la educación básica y media para dar inicio al restablecimiento de la enseñanza de la historia de Colombia. Y algunos senadores trabajaron por las diferentes problemáticas del país. Estos son algunos proyectos que se erradicaron durante la semana. La situación migratoria en Colombia crece cada día más. Alrededor de 3.000 venezolanos se quedan en nuestro país y en promedio se dice que otros 3.000 salen por la frontera suroccidental de Colombia con destino a Ecuador, Perú, Chile o Argentina. El pasado 20 de noviembre, la bancada de cambio radical tras el latente fenómeno migratorio vivido en el país radicó una iniciativa legislativa que busca salvaguardar a todos aquellos que por situaciones como el tráfico de migrantes, diferencias sociales, laborales o económicas han tenido que partir de sus territorios. Lo que queremos es una ley marco que no la hay. Colombia solamente tiene un cómpex y unas leyes puntuales de refugiados y un sistema que no ha operado nunca. Entonces este es un marco, una ley marco que quieres ordenar la casa. De otra parte y en el afán de encontrar una pronta y viable solución a la triste realidad que afrontan los municipios fronterizos con Venezuela en el departamento de Norte de Santander, la senadora Emilia Romero acompañó junto a la bancada de su región al ministro de Comercio, Industria y Turismo en la erradicación del proyecto que pretende otorgar al área metropolitana de Cúcuta la condición de zona económica y social especial. Este proyecto de ley contempla unos beneficios tributarios especiales para las empresas que se vayan a instalar en Cúcuta empezando con cero impuesto de renta durante los cinco primeros años y otros complementarios. Por eso hoy me complace ver que toda la bancada de parlamentarios del Norte de Santander unidos acompañamos al ministro de Comercio Exterior a erradicar este proyecto de Cúcuta zona económica especial. Y en nuestro cierre de sección nos acompañó el senador Richard Aguilar del partido Cambio Radical, quien en bancada expuso su preocupación ante la compleja situación que viven los viajeros debido al monopolio que tienen algunas aerolíneas en el país, razón que alarma al congresista y frente a la cual presenta la propuesta legislativa denominada Cielos Abiertos. Cielos Abiertos le permitirá a Colombia tener más vuelos hacia el exterior, poder reducir las tarifas y que el monopolio que tienen algunas empresas aeronáuticas el día de hoy pues se acabe o se reduzca, porque para poder salir hacia Europa normalmente utilizamos dos aerolíneas y de ahí utilizamos las aerolíneas internacionales. Es bueno que esas aerolíneas internacionales lleguen desde a Bogotá para que operen desde Colombia. Esto fue todo por hoy, esperamos poderles traer la mejor información del mundo legislativo en nuestra próxima emisión. Ya regresamos con más Casa de Leyes. ¿Y qué tal si aprendemos a decir la verdad? ¿Y qué tal si escuchamos al otro y comenzamos a reconciliarnos? ¿Y qué tal si entendemos que todos tenemos derechos a pesar de haber cometido crímenes en el pasado? ¿Y qué tal si aprendemos a reparar los corazones y permitimos que las heridas sane? ¿Qué tal si comprendemos que nuestra sociedad merece estar en paz y que ésta sea estable y duradera? Y por último, ¿qué tal si abrimos los ojos y nos damos cuenta de que ninguna paz se consigue sin una justicia restaurativa y transparente? GED, en marcha. La ANTV implementa desde el segundo semestre de 2018 un modelo de comunicación incluyente para la comunidad sorda de Colombia con el uso de las herramientas de relevo de llamadas y el servicio de interpretación en línea CIEL, iniciativa del Ministerio TIC y FENASCOL. Ahora, con el apoyo del Centro de Relevo, tenemos un sistema de comunicación bidireccional entre una persona sorda y un oyente. Esta es una plataforma tecnológica gratuita que cuenta con intérpretes en lengua de señas, en chat de texto o video. En el CIEL, tenemos un servicio de interpretación en línea gratuito donde reunimos en un mismo espacio a una persona sorda, una oyente y un intérprete en línea, usando un celular o tablet. Implementando estas dos herramientas, el CIEL y el relevo de llamadas, la ANTV volverá sus canales de atención más accesibles, garantizando y apoyando la comunicación y los derechos de las personas sordas en Colombia. Y en nuestra sección, la gente opina, quisimos conocer su experiencia a la hora de recibir atención médica en el país. En una de las jornadas de la plenaria del Senado, se llevó a cabo el debate de control político a la salud, citado por el congresista Juan Luis Castro Córdoba, en el que se analizó la situación de la EPS MediMás, la garantía de la continuidad de la atención en salud de más de 4 millones de usuarios y en general la situación de crisis en el sector de la salud. En este momento consideramos que si bien es cierto que el Sistema General de Seguridad Social en Salud no está funcionando bien, tampoco podemos aniquilarlo, pues. O sea, no porque, ¿cuál es la solución que se le va a ofrecer al país? Entonces hay que mirar eso con mucho detenimiento. Lo que sí es claro es que se han robado mucha plata y que en ese orden de ideas hay que mirar qué pasó con esa plata. Yo sí estoy totalmente de acuerdo. Y que esa ley de punto final que usted mencionó ahora, señor ministro, tenga una parte donde se le explique al país en dónde han estado los problemas. Al debate fueron citados el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, quien anunció la ruta planteada de cinco bloques grandes para sacar de la crisis el tema de la salud en Colombia, y el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, quien afirmó que el país ya no da más espera y por eso tomarán decisiones importantes que permitan que las EPS que queden en Colombia se fortalezcan. La otra parte, es decir, los usuarios del sistema de salud, también tienen sus opiniones sobre la crisis que hoy se vive en Colombia. Escuchemos la experiencia de algunos ciudadanos aquí en La Gente Opina. Hoy he asociado a la EPS de Comeba. Realmente he tenido un buen servicio acá en la ciudad de Bogotá, que es donde resido actualmente, pero en mi pueblo, Tuluá, están teniendo ciertas dificultades a la hora de atender a toda la ciudadanía de allá. Tengo Comeba, la verdad es muy mala. Para sacar una cita, siempre le ponen a uno a esperar, o marque uno, marque dos, marque tres para la cita que uno desea, y por sí siempre me dejan esperando. Y si me dan alguna cita, cuando voy allá, se espere, las filas son súper largas. Mi EPS es Medimas, y pues mi experiencia con ellos es que no me gusta la verdad utilizarlo por la calidad del servicio. Entonces, siento que es lo mismo que fue lo mismo de Salucó Café Salud, sino que con distinto nombre. Entonces, prefiero acercarme más como a pagar una cita particular. Mi EPS es Sura EPS, y hasta el momento ha sido bueno el servicio. Si bien no dan las citas inmediatas, tampoco he tenido que esperar muchísimo para obtener una cita. Mi regidora de salud es la nueva EPS, pero dan mucho trámite para una persona, incluso para adultos que ya van acercándose a los 80. En el caso de nosotros, para unos simples exámenes, les hacen hacer más de tres filas, duran más de medio día solicitándolos. Se espera que las medidas planteadas durante la jornada del debate a la salud trasciendan en acciones concretas que ofrezcan soluciones para que el sistema de salud brinde un mejor servicio a la ciudadanía. Porque, como lo citó el senador Juan Luis Castro en sus conclusiones, la salud no es un bien que se puede cuantificar y no se puede comprar ni vender. Y el arte se tomó el Senado de la República. Los invito a conocer algunas de estas exposiciones aquí en el Congreso de la República. Él es Carlos Calderón, pintor oriundo del municipio de Suaza en el departamento de Lúbila. Maestro en artes plásticas de la Universidad del Cauca, EMA fue inspirada en el rostro de una vecina cuando estudió en la Universidad del Cauca. Fue allí donde supo la importancia de no perder la memoria, el tiempo y, sobre todo, el encontrarse con su territorio. La obra es figurativa, pero el concepto es abstracto. Lo que yo trabajo básicamente es la memoria, la identidad y el territorio. Su obra fue presentada en Pitalito Huila. Tuvo la presencia del presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar, quien le extendió la invitación para que la presentara en las instalaciones del Legislativo. Y antes de terminar, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como Senado Golf Co. Nos vemos la próxima semana con más información legislativa del Senado de la República. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.